¿Qué es el debate oral? La situación que ha realizado el Ministerio Público Fiscal, ambas partes querellantes, y entendemos que la pena que se ha propuesto y que se va a solicitar en el debate oral es la correcta, la adecuada, en función de la complejidad y de los delitos que se le atribuyen. ¿Hay carajés, hay pericias psicológicas que se han aportado a la causa? Hay audiencias videograbadas, hay pericias psicológicas, hay pruebas testimoniales y documentales que se han aportado tanto del Ministerio Público Fiscal como de las partes querellantes, a los fines, por supuesto, de comprobar que el señor Matiz ha realizado los delitos que se le imputan.